que más que entre la grandias internet el día de hoy les vengo trayendo un nuevo y curioso vídeo respecto a uno de los lugares más misteriosos que existen en este planeta y si estoy hablando sobre el área 51 esta base militar ubicada en el desierto de nevada donde no todo mundo tiene el acceso de entrar y si intentas entrar a la fuerza pues es muy probable que no puedas contar la historia ya que los alrededores de este lugar están muy fuertemente vigilados las 24 horas del día también se cuenta que en esta base existen ovnis antiguos y extraterrestres de tipo grises entonces sin alargarme tanto empecemos con este vídeo hoy nos vamos a transportar al pasado exactamente al 11 de septiembre de 1997 en eeuu un hombre llamado arthur william bell tercero el cual soleiremos art manejaba un programa radiofónico de tal show denominado coast to coast que en español sería de costa a costa pues el presentador art bell recibió una impresionante y rara llamada de un hombre anónimo que aseguraba haber trabajado en el área 51 este hombre no nos contó sobre ovnis ni programas secretos no nada de eso lo que hablo este sujeto iba más allá de simples conspiraciones aunque la llamada no duró mucho la información que nos dio no fue para nada tranquilizante para nosotros los humanos y ya verán por qué les digo todo esto entonces sin más rodeos acá está la llamada telefónica en el área hola 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 ar yes hi um i i i don't have a whole lot of time um well let's begin by finding out whether you're using this line properly or not area 51 yeah where are you an employee or are ¿Qué es lo que es lo que es? por lo que se convierte en el área de partida pero extra dimensional an earlier precursor of the space program made contact with they are not what they claim uh... infiltrated a lot of a lot of aspects of the military establishment particularly the Area 51 the disasters that are coming the military I'm sorry, the government knows about them and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now are but they're not doing anything they want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable discharge I started getting these words that we just heard are very impactful and so that this man is not in this world the information that he gave us is to take it point by point first of all he said that he was at Area 51 for a medical review here we say that the man is a scientific or a medical the man is asustado and then the information that he has in the mind he revuelve then the man afirma that the alien are extraterrestres extraterrestres extradimensionales and this is I think it is the most probable because I in my personal from a little I never came to that the extraterrestres came from another planet I always thought that that was not so simple lo que si se sabe es que estos seres vienen de la cuarta dimensión o pertenecen a la cuarta dimensión ellos no son de la tercera dimensión como nosotros los seres humanos tenemos cosas en común pero somos totalmente diferentes ahora se desconoce la dimensión exacta de la que proceden no sabemos si es el planeta tierra pero de otra dimensión o pueden venir de una realidad alterna o son de un universo negativo o de algún lugar que todos nosotros desconocemos completamente el dilema acá es que los extraterrestres no vienen del espacio esta teoría es muy básica y barata así que no crean esto lo que podría dar una muy buena explicación de la procedencia de estos seres es que vienen de las estrellas esto último que acabo de decir lo explicaré en otro video después el hombre nos dice que antes de que se supiera la existencia de los extraterrestres estos ya estaban aquí también se nos dice que ellos han estado infiltrados en muchos aspectos del establecimiento militar particularmente en el área 51 acá podemos deducir que los seres extraterrestres siempre o desde hace miles de años atrás han estado aquí presentes después se nos dice que los gobiernos de este planeta saben sobre estos visitantes y que existen una gran cantidad de zonas seguras en el mundo a donde se van a trasladar las poblaciones ahora viene lo más oscuro de todo esto y la verdad esto sí que se podría considerar una muy pero muy mala noticia para todos nosotros estos seres extraterrestres al parecer no vienen ni nunca han venido en paz y tienen un maléfico plan entre sus garras el cual se basa en aniquilar los principales centros de población del mundo y esto con el objetivo de que los pocos humanos que queden sean más fácilmente controlables ustedes dirán que esto no es real y solo son cuentos de hadas para asustar a la gente pero piensen solo un momento todo lo que ha pasado estos últimos años covid-19 la tercera guerra mundial la viruela del mono y ahora se está hablando de una posible hambruna mundial gente no hay que ser un genio para deducir que algo muy raro está pasando últimamente en nuestro planeta el covid-19 la tercera guerra mundial la viruela del mono el hambre mundial que se avecina estos no parecen métodos para reducir a la población mundial todo esto anterior no se puede dar de formas naturales como los terremotos tormentas épocas de frío algo o algunos están detrás de todo esto que nos está afectando a todos los humanos este extraño hombre anónimo nos dice que estos seres extradimensionales planearon reducir a la población mundial y él dijo todo esto en 1997 25 años después la raza humana ha sufrido muchos golpes bajos y lamentablemente muchas personas inocentes han muerto pero peor aún las personas dormidas no saben y ni tienen sospechas de todo esto que los seres extradimensionales están llevando a cabo en nuestro planeta pero hay noticias esperanzadoras para todo esto que está pasando y es que no todos los seres extraterrestres son malos la gran mayoría son buenos y muchos de estos seres de luz nos cuidan de maneras muy discretas y sin que nos demos cuenta entonces si estos seres benévolos están de nuestro lado estoy convencido que este plan que llevan estos seres extradimensionales malvados no les va a funcionar y al final los que ganarán seremos nosotros los humanos recuerden no hay que tenerles miedo a ellos porque energéticamente nosotros los humanos somos más poderosos que estos seres malvados solo que estos seres nos hacen creer que somos una raza inferior pero no es así y nunca ha sido así y bueno gente espero les haya gustado este video como siempre les digo la última palabra la tienes tú nos vemos hasta la próxima saludos y chao chau chau Gracias por ver el video.